Make beats on the track All I do is Ah Ey yo Jordan y V Un, dos, un, dos, tres Entre las luces de la ciudad Tu fantasma se me cruzó Cuando quise seguirlo ya Estaba lejos de Tokio Casi ciego por el color Me caí, ves el alquitrán Despertena que lo pita De películas de terror Y yo tan solo quiero que entiendas Que no puedo con esta vida Ya no puedo mirar pa'lante Solo puedo mirar pa'arriba El dolor me está acorralando Me hace falta una mano amiga Me hace falta manos de santo No me queda en alternativa No me hablen de la fe Tan solo quieran me Estoy repartiendo amor Dime cuánto vas a querer Voy a entrar en esa discoteca Y a besar a la chica que quiero Si me quiere le hago un bebito Si me pega pues me despego Septiembre va a llegar pronto Las hojas están en el suelo Se cayeron como mi pelo Me quedé con la cara tonto Septiembre va a llegar pronto Voy a tener que repetir cursos Te hice daño yo me disculpo Pero no los claves tan hondos Baby Tapa como el fantasma de la opera Yo ya no quiero que me ve llorar Cállate puta que entra en colera Tú eres más falsa que la Navidad Tú eres más falsa que la Navidad Deja que, deja que haga mi habita Hay que parar que vuelva a comenzar Llevarse el equipo a la fábrica 1-5-S-E-V-T Le venerá 1-5-S-E-V-T Le venerá 1-5-S-E-V-T Nuevo compañero de clase La misma materia de siempre 1-5-S-E-V-T 1-2-1-2-3 En la cama de esos pistas No podía escuchar tu voz Ni aunque me quisiera gritar Ni aunque me susurrara al oído Tú llegaste tarde y yo ya Estaba lejos de Tokio Mi cuerpo en ese lugar Pero mi cabeza ya no Yo tan solo quiero que entiendas Que esto no es jugar a Nintendo Quiero que me tengas en cuenta Y sepas donde te estás metiendo Tengo tanto que celebrar No sé que hago en un funeral No quiso más que especular Pero yo si va de verdad Oye No me hablen de matar Ya Yo soy un pacifista Hasta que algún cabrón me incal diente Y tengo que mandarlo al dentista Tengo claro que sí Que Claro que si te quise Voy a besarte a ver que te pase Verás Vas a ver la luz A pesar del eclipse Septiembre que poco queda Que ya está en la calle rojiza Va me pongo la ciudadera Ya se va notando la brisa Septiembre que poco queda Y todavía no he pillado un libro La vida y sus acertijos Mi propia voz con sus quiebros Ey Tapa como el fantasma de la opera Yo ya no quiero que me vea llorar Cállate puta que entra en colera Tú eres más falsa que la navidad Tú eres más falsa que la navidad Deja que deja que hágame a pitar Hay que parar que vuelve a comenzar Llevarse el equipo en la fábrica 1-5-S-E-V-T De vener a 1-5-S-E-V-T De vener a 1-5-S-E-V-T Nuevos compañeros de clase La misma materia de siempre